¡Hola! ¿Cómo están queridos estudiantes? Hoy acá vamos a hacer un unboxing de un monitor que me acaba de llegar esta mañana Lo estaba esperando que llegara el martes de la semana que viene Y bueno, me llegó ahora 25 de mayo justo Así que bueno, hoy día es San... Día Patrio Así que bueno, beso de la escarapela para alguno que vaya a preguntar ahí Y bueno, acá tengo el aparato así que vamos a tener que buscar Este es el monitor que me acaba de llegar así que... Bueno, él lo había comprado, lo pedí así que bueno, para que vean Acá está la pintura Y a mí se la voy a mostrar para que vean que no me sale nada gratis Todo el trabajo y pagar y tengo que la gente sumada, que duermo en ninguna tabla Así que bueno, hasta el día me había comprado un cuchillo también Vamos a buscar un cuchillo y vamos a abrir esto Bueno, ya tenemos el cuchillo acá, el poderoso cuchillo Así que vamos a entrar a abrir la caja Cuchillo ¡No, no se puede ver de mí! ¡No! 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 ¡No, maldita! ¡Maldición mía! ¡Del huachito uno del cuchillo! ¡Ahhh! Ya hablando en serio, acá tengo el cúter para ver esto bueno vamos a ver vamos a ver vamos a leer un poquito las especificaciones de este monitor este monitor es un IPS LED monitor o sea es 1080p y IPS quiere decir que se puede ver desde todos los ángulos se puede ver sin que se te borre la imagen o sea vos te pones de costado y la imagen se va a ver igual que de frente la verdad yo no quería un monitor porque lo voy a usar nada más que para leer o ver algunas cosas ahí en internet y no para jugar me sirve para hacer streaming así que por eso mismo lo compré y todavía me falta comprar también un soporte para este monitor porque lo quiero colgar ahí al lado de la mesa de la mesa vamos a abrirlo carajos primero que nada la factura ya aquí está la factura como lo que sea que me haya llegado que tenemos acá a ver que gana de gastar papel mirá te dice el crédito de Spoolheart la empresa lo compré por un mercado libre me trae mis datos ok categoría 3 listo nada más vamos a meter el puchillo esto seguro que lo estoy haciendo al revés pero no importa se viene todo cerrado espero que no tenga ningún golpe que ande bien la verdad que yo no tengo tiempo para andar devolviendo las cosas ni mandando de vuelta las cosas por ahí ya no pero lo abrimos bien que bien están primero las cosas que tenemos que sacar primero bueno qué es lo primero que encontramos en la caja encontramos un paquete lleno de boludeces espero que traiga porque supongo que este monitor me dijeron que tenía HDMI así que bueno vamos a abrir esto trae bueno el manual el manual el manual no manual el manual el manual del monitor que no lo vamos a leer un CD de los drivers supongo si los drivers acá un CD que lo vamos a poner por acá que no lo giramos porque se rompe que tenemos acá garantía la garantía también lo guardamos porque me van a decir cosas en el pase como este tele que tengo que mandarlo ahora que no tengo que buscar la garantía esto puede ser el cable de pedido o como se llama que se diga no se no me acuerdo como se dice a ver a ver mira con el ah mira todo tenía un elástico y voló la mierda jajaja bueno si para conectarlo ahí tengo que tener un adaptador el adaptador lo tengo porque me vino con la placa de video bueno y más tenemos en el cable power el power cable listo y tenemos un transformador si esto es un transformador ¿cara no? ¿cara no? ¿cara no? ¿cara no? ¿cara no? ¿cara no? bueno en cuanto a van a dejar mojar no tenemos nada ah si mira esto que se preguntan pucha ¿para qué es lo que es? esto es para agarrar el cable esto esto es para agarrar el cable en el monitor pero algo si lo ven ahí a ver ¿ven eso que se ve ahí? a verlo ahora esto para verlo para verlo esto va atrás enganchado en el monitor y esto agarra los cables si lo quieres doblar así hacerle un muñet un moñito o algo y lo pones así apretado con esto y queda más delicado que atarlo con un precinto con alambre ¿no? que acá en Argentina estamos todos con alambre así que bueno a la mierda mi pelo mi pelo bueno acá tenemos esto que es para ponérselo en el culo cuando te... no me he mentido esto esto bueno esto era el cuellito del pie y acá está tendría que haber venido más delicadamente puesto yo he visto que viene más delicado esto ha puesto y lo han puesto así y bueno se lo sacamos así y ya está ¿qué tenemos acá? bueno esto va así ya también lo van a ver que te lo voy a armar así que te lo voy a armar acá porque lo tengo que probar también aquí lo que todo así y acá tiene mira tornillo si sos pobre y no tenés atornilladores o no trabajaste en tu puta vida y nunca tenés una herramienta en tu casa viene un tornillo con un arito con un arito o algo así puesto ahí para que vos le des con la mano ahí y no tengas que andar metiéndole los destornilladores oh mira viene más imputante casi todo que se tiene con su madre cuando salen cosas nuevas mierda y bueno a ver este es el bombón que me va a servir para mi cama y se ve atención mantenga esta bolsa fuera de alcance de los niños viejo de asfixia mierda ya tengo que regalarle a mis sobrinos nada me ha quedado mi tita en la mesa y vamos a sacar el monitor así que hay que hacerlo con delicadeza ahí estamos como verán ahí tienen miren la entrada HDMI tiene una salida de auriculares la entrada de la batería y es de su no sé qué mierda no sé si pero bueno a esta se va imagino que va enganchado así no más acá igual miren para que vean tiene un pan de dedos metido para que vean tiene ahí para tornear el el soporte que quiero ponerle que va a ir así con la orilla de la mesa así que bueno vengan a estar acá se la metemos toda ahí está mira monitor nuevo que tal tipo que tal el tipo monitor nuevo vamos a sacarle las cintas y bueno no queda nada más que probarlo mierda vamos a probarlo y si falla bueno van a ver mi cara de espanto este es el adaptador que necesitamos para usar el monitor este porque el hdmi lo tengo ocupado con el tele así que bueno hay que hacer más un funge acá para conectar esto queda un mutante así grandote para conectar la entrada de la pc si es que no tenía un hdmi así que pero ya bueno ya me lo voy a comprar más adelante el hdmi porque lo necesito este cable no lo voy a usar porque estos se rompen ahí nomás y son una cagada ya me pasó con el monitor anterior que después tenés que estar doblando el cable para todos lados para que te agarre bien vamos a ver si prende por lo menos para que vean que tiene imagen para que vean que tiene imagen que todo viene cerrada las bolsas te lo viene una sala maña con precintos a ver transformador así mucho que no es un monitor que tiene transformador bueno la mayor idea es un transformador en un monitor mierda esto va a ir así atrás su puta mira es cortito el cable de mierda este con razón que se tira mucho y las pruebas de fuego señores y bien papá mira sin señal jaja que tal que te dijera a ver que tenemos mira bueno tenemos menú acá voy a tener que cambiar la cámara para mostrarles como se ve y para que vean que no se me está pegando el pelo cacho se meto voy a terminar con la distributada bueno se apaga solo que viene así que bueno vamos a ver vamos a acomodarnos un poquito y vamos a grabar con la otra cámara no sé si tiene batería pero bueno tampoco se va a ver tan espectacular ahí del otro lado así que bueno es como está el desorden que lleva así que bueno para mostrarles el IPS o sea la modalidad del IPS es que cuando uno se gira la imagen se sigue viendo igual no es que tenga un ángulo de visión muy alto pero bueno si se ve bastante mejor que los otros que no son IPS o sea la calidad de imagen del otro es mejor o sea los colores son más nítidos pero este depende de donde te pongas no cambia mucho la imagen espero que les haya gustado el video de hoy día espero que les haya gastado en boxing mientras espero de mierda este se me está un poquito loco ya me tiene de loco ya no sepa de peinármelo ya vamos a tener que cambiar el formato de los streamers así que vamos a poner ahí un poquito más de color en el streaming streaming este así que bueno si les gustó el video debíatelo un like si no les gustó suscríbanse si tienen algo que decir dejaron ahí en la caja de comentarios y recuerden que ahí en la descripción del video les dejo siempre un link donde se pueden encontrar las ofertas y algunos descuentos de G2A también me pueden seguir en las redes sociales que también se lo dejo ahí abajo en la descripción del video y nos vemos en la descripción del video en la descripción del video